Muchos, durante tiempos de dificultades, de pruebas, siempre me preguntan, ¿qué está haciendo Dios? Es como su paz depende de saber exactamente lo que está haciendo Dios. Y una actitud así no es bíblica, hermanos. Yo no tengo que saber lo que Dios está haciendo si yo conozco a Dios, si yo sé quién es Dios, su carácter, su fidelidad. Hay un texto en el libro de Daniel, en capítulo 11, y es un versículo muy importante para mí, especialmente cuando estoy pasando por tiempos de prueba y dificultades. Bueno, en versículo 32, es la última parte del versículo que para nosotros es importante. Dice en 32 de capítulo 11 de Daniel, Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Hermanos, mira, en las iglesias en el día de hoy, hay muchas prédicas acerca de principios, cómo vivir, cómo prosperar, cómo tener tu mejor vida ahora. Pero no es lo más importante. Lo más importante es el conocimiento de Dios. Vamos un ratito a Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Israel estaba pasando por pruebas muy difíciles. Y Dios dijo, Así dice el Señor, No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Los hombres, cuando se jactan, mayormente se jactan de su fuerza, su dinero, su sabiduría. Pero Dios dice, Mas el que se gloríe, gloríece de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. No sé lo que el Señor está haciendo, pero yo sé de las Escrituras que Él hace derecho y justicia en la tierra. Yo puedo confiar en Dios, aunque yo no tenga ninguna idea de lo que está pasando. Yo puedo confiar en Dios, porque yo conozco a Dios. Yo he pasado la mayor parte de mi vida estudiando sus atributos. Entonces yo puedo descansar en el conocimiento que tengo de Él. Me da mucha pena en el día de hoy, que en muchas iglesias casi nunca se predican los atributos de Dios. Hablan de principios, principios de sabiduría, como dije, cómo tener tu mejor vida ahora. Pero hermanos, nuestro conocimiento más grande es conocer a Dios, como se revela en las Escrituras, y especialmente como se revela por medio de la cruz del Calvario.